El 2018 fue uno de los mejores años ya que ella por fin pudo jugar con tu corazón como si fuera un juguete No, ya, ya, en serio, bueno, en serio Free Fire es sin duda en el año 2018 el juego más conocido de todos Incluso los extraterrestres, bueno, incluso los ángeles, quizás gente de Júpiter, bueno Gente de Marte estaré jugando Free Fire ahora mismo que están viendo este video Es que no sabemos, no sabemos, bueno, ¿cómo sabés tú que hay extraterrestres ahí en Júpiter, bueno? Están conectados al wifi de mi casa y están jugando Free Fire Yo no sé hermano, yo no sé, y de repente me encuentro gente muy buena Quizás sean esos extraterrestres, quizás, quizás, quién sabe, quién sabe Pero en el día de hoy vamos a hacerle una crítica a toda la evolución que ha tenido durante todos estos meses Hablando obviamente, siempre ustedes saben que las críticas del tío Tracher intentan ser lo más constructivas Y lo más objetivas, hablando tanto de lo bueno como de lo malo Así que, bienvenidos a la crítica de Free Fire a finales de este año 2018 Y sí, ustedes ya saben de qué hablo, empieza esa rolita, papu Hay un error que cometen varios creadores de contenido Y es decir que Free Fire es dirigido para los gama baja que no pueden correr PUBG Mobile Y de verdad que están bastante equivocados ya que cuando salió Free Fire El juego ya era dirigido para gama baja, del principio era dirigido para gama baja Y en ese tiempo ni siquiera se había anunciado PUBG Mobile Así que, para la gente que dice que es un gama baja, para los que no pueden correr PUBG Mobile Pues cuidado porque el juego de inicio, antes que saliera el puto PUBG Mobile Ya era dirigido para los gama baja Y ya vendrán tú diciendo, oh es que PUBG ya existía en PC En PC hermano, en PC ¿Tú quieres correr Free Fire en el PC hermano? No sé, no sé Pero bueno, Free Fire nunca se ha destacado realmente por los gráficos Ya que como dije está dirigido a los gama baja Pero sí que es verdad, a comparación de las primeras versiones Ha mejorado un montón O sea, muchísimo, muchísimo ha mejorado Por más que la gente diga que se vea feo y toda la cosa O sea, para ser un juego de gama baja ha mejorado mucho los gráficos Ya que esos son pocas empresas los que mejoran Incluso la última vez que me fue algo chistoso Yo creo que lo voy a poner en la miniatura Fue que le pusieron sombra O sea, yo, what the fuck weón, what the fuck Evidentemente si cambian los gráficos de mínimos a ultra Si tú tienes gama alta y vienes del PUBG Y vas a decir, puta que gráficos de mierda weón Es verdad, es verdad Si vienes del PUBG jugando al HDR Y le pones el ultra Free Fire Vas a pensar que el Free Fire tiene unos gráficos de mierda Pero también tienes que tener en cuenta el peso Tienes que tomar en cuenta que va dirigido a gamas bajas Y tener en cuenta que prácticamente funciona en casi todos los dispositivos El pase de batalla de Free Fire Es uno de los mejores en todos los Battle Royale Que al menos existen en móviles Porque tenemos el caso de PUBG Mobile Que siempre han criticado mucho El pase de batalla de PUBG Mobile Si que es verdad que te dan una que otra skin Uno que otro gesto Te dan estos tickets Te dan oro Te dan billetes Con esos billetes puedes comprar skins Está bastante bien Pero es que Free Fire Te da muchas más cosas No quiero parecer ningún puto fan de Free Fire Quiero que sepan de partida Que a mi me gusta más el PUBG que el Free Fire Pero si que tengo que aceptar Que el Fire Pass Estos tipos weón La hicieron de oro weón Tienen una skin bastante bonita Las skins de Free Fire al menos Están mucho mejores que las de PUBG Mobile Al menos si te gusta más el realismo y eso Obviamente dirigido más a PUBG Mobile Pero un tema de más cosmético Más llamativo en este caso Tienes a Free Fire Free Fire tiene muchas mejores skins Que PUBG Lejos Lejísimo Ya te lo digo yo Que soy un puto fan de PUBG Pero bueno La verdad que el Free de Pass A mi me parece genial Sabes Incluso el pase gratis Está aceptable Pero el pase gratis De PUBG está mejor Pero el pase pagado En este caso Que es como el importante En el caso de Free Fire Está mejor Y esto va a acompañar también De los eventos Donde tienes que recoger En este caso estrellas Creo que también habían paletas Y estas cosas Las van cajeando también En los eventos Para poder tener skins Cajitas Fragmentos de los personajes Etcétera A mi me parece Bastante bueno Ahí prácticamente Cada vez que entras Hay cosas que hacer Hay cosas que hacer Algunas cosas que me molestan De este juego Es que apenas entra Ya te tiran todo el puto spam En la cara Así como bueno Me voy a jugar Unas partidas De Free Fire Puta ya Un anuncio Otro 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 Oye ya bueno Está bien que el juego Sea gratis Pero tampoco me pongáis Todo el spam En la cara Tampoco es necesario También hay otros errores Que a mi molestan bastante Que me han pasado Me han matado Por este error Y es que de repente Cuando voy corriendo Quizás arrancando De algún tipo Me quiero pasar por la ventana Y el tipo No pesca la ventana El tipo salta encima No pesca la ventana Me pasa bastantes veces Y en más de alguna ocasión Me han matado Por ese puto error De mierda Si la verdad que a mi no me gusta Oye por cierto Alguna vez se dieron cuenta Que los casilleros Dicen Free Fire No me había dado cuenta Y este Es que No se A mi también me ha pasado esto O sea que Me quedo desconectado Me ha pasado Que me quedo corriendo Como Gil Y lo peor de todo Es que quedas Como Al exterior Porque si te pegan Un batazo En este caso Aunque tengas 100 de vida Te van a matar De una De un balazo De un batazo De un sartenazo hermano Te van a matar De una Uno de los comentarios Que más recibo de Free Fire Es que el juego Es play to win De inicio yo pensé Que era esa cosa De las hogueras El airdrop El mapa del tesoro El bolsillo Todas esas cosas Que te dan Un poco de ventaja En este caso Al inicio del juego Pero es que yo Que no le he metido Ningún peso al juego Prácticamente Siempre tengo De esas cosas Siempre Así que por favor Déjenme en los comentarios A la gente que juega Bien seguido al Free Fire Y que no ha pagado nada Si es que siempre tiene De estas cosas Porque si no O de repente le ha faltado Pues si que la verdad Que se podría considerar Un poco de pay to win Pero yo que juego Una partida Al día Que por cierto Soy platino 1 Prácticamente yo siempre tengo Y otra cosa que si Que es verdad Que si que te da Bastante ventaja Es el tema De los fragmentos De los personajes Ustedes saben Que se pueden comprar Los personajes Y van desbloqueando Habilidades Mientras van jugando Pues estos fragmentos Se pueden comprar Mediante cajitas Se pueden canjear Mediante cosas Que puedes comprar Así que si que es verdad Que si desbloqueas Todos los fragmentos De todos los personajes Y consigues Todas las habilidades Incluso llegas A poner las 3 habilidades En los 3 huecos Que hay Pues simplemente Vas a tener Muchísima ventaja Sobre todo Por ejemplo Si compras El de Andrew Que en este caso Creo que te daba Resistencia Del chaleco Si imagínate Empezar un tipo Nuevo Así nivel 1 Sin nada Sin nada Prácticamente Sin habilidad Y luego llega Este tipo Que pagó todo Con todas las habilidades Desbloqueadas Y el chaleco Le resiste 12% más Evidentemente Hay una ventaja Y es un punto Negativo Que se debería Tomar en cuenta Porque la verdad Que si que es verdad Que hay Si que es verdad He dicho Cuantas veces He dicho Verdad Pero bueno Si que es verdad Que este juego Tiene un poquito De pay to No es tan exagerado Como un Clash Royale Pero si que es verdad Que tiene un poco Si hay algo Que quiero hacer Yo en este canal Es limpiar El concepto De crítica Se tiene Un muy mal Concepto De crítica Yo automáticamente Al poner Crítica Free Fire Toda la gente Se me tira encima Oh le vas a tirar Mierda Free Fire No viejo No Una crítica Puede ser Objetiva Y constructiva Puede hablar De lo bueno Y de lo malo Fácilmente No es necesario Destruir un juego Con una crítica No es necesario Incluso puede ser Hasta una crítica Positiva Es decir Que yo pueda Criticar Y el juego Puede ser bueno Y todas las cosas Pueden ser buenas Evidentemente Se puede hacer eso Una de las cosas Que quiero llegar A lograr con este canal Es limpiar El concepto De crítica Porque se tiene Muy manchado Así que bueno gente Espero les haya gustado Este nuevo video Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!